Ok, estamos entrando a 24-10 Carabel. Esta casa tiene tile en el primer piso. Aquí tenemos el baño de abajo, como ven es un baño completo con bañera, todo aquí se ve que está en buenas condiciones. Aquí tenemos el primer cuarto adyacente a este baño, este es el cuarto de abajo con su closet. Y aquí hay un closet, la puerta está fuera del track y esta unidad acaban de pintarla. Está recién pintada y las alfombras son nuevas. Esto sería el área de abajo. El área pública, sala comedor básicamente. Aquí está la cocina. Como puedes ver, le falta el frente a la estufa. La nevera se ve limpia. Y afuera tienes este balconcito con screen. Y como es el final de la comunidad, hay una verja. Esto aquí atrás debe ser bien callado y se puede estar ahí atrás sin ningún problema. Aquí hay otro closet donde se va a conectar la lavadora y la secadora. Este es el washer dryer closet. Aquí abajo está el calentador de agua. Vamos para el segundo piso. Subiendo las escaleras, como te dije, todas son las alfombras nuevas. Llegué al landing. Doblo a este lado. Este es el segundo cuarto master. También da hacia el frente de la casa. También tiene su baño completo. Este lo tiene dentro del cuarto con su tub. ¡Tob! ¡Tob!